Éxito. Prestigio. Mérito. Fama. ¿Por qué buscamos el éxito? ¿Acaso sabemos lo que es? ¿Por qué necesitamos triunfar? ¿Por qué nos aterra el fracaso? ¿Buscamos realmente el éxito o la fama? En 2008, un grupo de rock de Zaragoza, Distrito 14, me llamó para grabar su último concierto. Después de 25 años de carrera, esa iba a ser su última función. Pero no los conocía. Las películas de rock se hacen sobre bandas famosas. Así que pensé, no lo haré. Pero no solo grabé ese concierto. Ellos me enseñaron la diferencia entre la fama y el éxito. Esta es su maravillosa historia.